Para nosotros es una satisfacción que la Asociación Española de Pediatría haya elegido Madrid para la celebración de este encuentro. Un encuentro de alto nivel en el que Madrid se convierte en la capital mundial de la pediatría durante estos tres días. Somos la única región de España, además, que realiza todos los tipos de trasplante en niños y es la región que más trasplantes infantiles realiza. En el año pasado llevamos a cabo en Madrid 168 trasplantes infantiles, de los que nos sentimos especialmente satisfechos. No solo porque sea un dato numérico importante, sino sobre todo por algo más importante y es porque estas intervenciones han permitido a muchos niños recuperar sus vidas, pero sobre todo también a sus padres, la ilusión de poder vivirlas junto a ellos. En nuestros hospitales públicos, además, disponemos de los medios más avanzados y del personal más preparado para atender todas las enfermedades infantiles. Y no solo de los niños madrileños, también disponemos de 22 unidades de referencia nacional a las que vienen niños de toda España para tratarse aquí de las patologías más complejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!